Sean todos bienvenidos al Rincón. Hoy día vamos a tener un entretenido debate sobre Zack Snyder Justice League. Diego, ¿dónde está usted? Yo estoy en Los Ángeles. Listo para debatar. Listo, listo para debatar. También tenemos que mencionar que este va a ser spoiler, no va a ser spoiler free. Así que si no han visto Zack Snyder Justice League, vayan a verlo y regresen a ver este video. Bueno, vamos a comenzar el debate y quiero directamente al grano. Quiero que me des tu opinión respecto a la película. Así nomás. Primero que nada, me encantó. Quiero decir eso de primera, me encantó. La primera Justice League, bueno, es que hay tantas cosas que tenemos que mencionar, pero a mí me gustó. La primera Justice League fue un 6. No la odié tanto como mucha gente. Pero esta me encantó. La he visto dos veces. ¿Y a ti, Alfred? Sí, mira, me gustó bastante. Me gustó mucho. De verdad, mucho, 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 mucho. ¿Y sabes cuál fue el momento exacto donde me di cuenta que todo esto iba a ser distinto? Cuéntame. Fue, por ejemplo, bueno, es que son varios ejemplos, pero por ejemplo, hay un momento exacto, exacto, donde dije, ah, ya, vamos bien. Cuando está Bruce Wayne con Arthur Couric en la ciudad así pesquera. Y en la versión del 2017 hay como un graffiti en una muralla donde salen las cajas madres y todo eso. Cuando en esta versión no aparece eso, me agradó demasiado. Ahí yo dije, ah, ya. Bueno, es que hay que entenderlo. Que el George Widow hizo una... Puso mucha... Hizo mucha caricatura de la película con las tres cajas madres. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, al principio cuando está Batman en la azotea con el ladrón, el parademonio explota y quedan cuatro, quedan la marca de tres cajas madres en la muralla. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces ya al no aparecer eso, ya me di cuenta que esto iba a ser muy distinto. Por ahí va la cosa. Yo quedé muy impresionado porque Zack Snyder no usó nada de lo que hizo Joss Whedon. Quedé muy impresionado en ver todo lo que Joss Whedon ocupó de Zack Snyder. Porque uno cuando la vio el 2017 no sabía qué parte agregó ni nada. Sabemos que cambió los colores. Pero, ok. La cosa, que para qué estamos con cosas. Esta es la misma película que se vio el 2017. No es como que de la nada, es una historia totalmente diferente. Es la misma historia. Pero es mucho mejor. Se disfruta mucho más. A pesar de que dura cuatro horas, que no es nada menor tampoco. Claro. Hay que agregar de que la versión del 2017 dura dos horas. Y esta dura cuatro horas y dos, tres minutos. Entonces, me pareció... Bueno, la crítica que yo podría decir es que esta película jamás la podríamos haber visto en el cine. Una combinación de... No, Andre. Es que esto es lo que estamos viendo. Mira. La mayoría de los críticos están de acuerdo con nosotros. Que el Justice League de Zack Snyder es mucho mejor. Algunos críticos han escuchado decir que se debe a que Zack Snyder tuvo más tiempo para desarrollar a los personajes. O sea, Squidward solamente es una película de dos series. Entonces, claro, obviamente si te dan cuatro horas, tú tienes más tiempo para desarrollar a los personajes. Pero también tienes más tiempo para cagarla. Él pudo haberla cagado. Él pudo haber sido cuatro horas de caca. Pero no. O sea, de verdad fue algo increíble. Y es muy difícil comparar. ¿Por qué? ¿A qué lo estamos comparando? Hay gente que... Oh, no me gustó. ¿Por qué no? Pero le gustó, por ejemplo, The Voice. ¿Ok? Le gustó... The Voice es una temporada de seis, siete episodios. Le gustó Watchmen, la serie. Para mí, esto no tiene comparación. ¿Se compara qué? ¿A una película de Marvel, una película de superhéroe o a una serie de película de superhéroe? ¿Qué piensas tú? ¿A cuál es la mejor comparación de The Voice? Sí, mira... Sí, de cierta manera es verdad. O sea, no la podemos comparar con una película tradicional. Porque al ser cuatro horas es complicado. Está dividida en seis partes más un prólogo final. Y es verdad, tendríamos que compararla con una serie. ¿Pero, pero, 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 ¿cuál serie? Yo te digo... ¿Tú tienes alguna idea de alguna serie con la cual la compararías de una? Ay... No te digo, no te digo, no te digo. Ok, yo en seguida lo comparo a la Umbrella Academy. ¿Por qué? Porque es un grupo de superhéroes que se juntan con una misión. Ok, lo mismo. Yo al tiro lo comparo a The Voice. Grupo de superhéroes más al estilo Dark. Yo al tiro lo comparo a Watchmen. Para ser honesto, Watchmen, la serie, para mí, fue, si no, la mejor serie. Mi serie favorita del 2019, fue una de las mejores. Me encantó Watchmen. ¿Tú viste la serie de Watchmen? Vi varios capítulos, no la vi, no la vi, no la pude ver entera. Tienes que, te la recomiendo. Pero, justamente, te la recomiendo. Tienes que verla. Igual, aún así, como que en el cuarto, quinto episodio, ahí es cuando te agarras, sexto, séptimo. Entonces, sí, al principio la película es un poquito lenta porque se enfoca, estoy hablando de Justice League, se enfoca en desarrollar a los personajes. Me encantó que ahora, por fin, hay una historia con Cyborg. No había nada de Cyborg al principio. Como que lo veían, cuando lo vimos en el 2017, es como, ok, no te importaba el personaje. Ahora te importa mucho. De verdad, es increíble que estoy, nunca me imaginé que iba a ser mucho más mejor. Más mejor, más y mejor. Sí, 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 de hecho, las cuatro horas se pasan volando. Es increíble. Sí. Yo la disfruté, ya la he visto tres veces. Entonces, la disfrutaba bastante. Y también hice el ejercicio de revisar la del 2017. No, no, yo tengo miedo a hacer eso. Yo tengo miedo porque, ¿sabes por qué digo? Porque me dejó, me dejó con un gusto tan, tan dulce cuando vi Zack Snyder en Justice League, que dije, ¿para qué volver a ver esa cuestión? Porque, ojo, también hay cosas que me gustaron de la 2017. Hay algunas cosas que no están acá, que sí incluyó Zack, ¿no? Algunas escenas que yo creo que sí hubieran funcionado para este. Pero también entiendo el orgullo de los directores. No quiero usar nada de él, ¿no? Pero comparar, de verdad, o sea, yo no tengo ningún interés de ver nunca más la versión 2017. Pero tú que ya la viste, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, ver a Flash con miedo en la del 2017 es una aberración. En esta versión del 2021, Flash no tiene miedo. Hay una, marca una gran diferencia. Me encantó que le quitaran ese miedo a Flash. Y, de hecho, eso de los parademonios que capturan la esencia del miedo, eso ocurrió en la mente del Josh Widow. Porque en los cómics, ellos no son, son peones. Nada más. ¿Me entiendes? Entonces, ver la del 2017, claro, tiene cositas agradables. Por ejemplo, cuando resucita Superman y Flash dice, Cementerio Mascota, de esa parte, es graciosa. Sí. Pero, pero, sí, pero, pero Flash lo pone como un tipo miedoso. Entonces, mejor saquemos eso. Y está bien. Mira, hay una escena, hay una escena que me gustó mucho, que yo creo que fue una de mis favoritas del 2017, que pudo haber funcionado acá. Fue cuando Aquaman tiene el lazo de la verdad y está diciendo que él tiene miedo. Me gustó. Pero, aparte de eso, no se me ocurre ninguna otra escena en la cual, te lo prometo, que extrañé. No extrañé ninguna otra escena más. Y, de hecho, me gustó mucho más este final. Encontré tan orgulloso el final de la última película del 2017, cuando Flash tenía que salvar a una familia rusa. No, no, aquí fue increíble. De verdad, sentí esa emoción de Flash diciendo lo que su padre, acordándose de su padre en ese momento. Yo creo que todos nosotros pudimos identificarnos con quizás algún ser querido o algo así, de la manera en que él fue inspirado por su padre en ese momento. Papá, yo hice algo increíble. De verdad, no. Fue mucho más emocionante esa escena. Qué bueno. Y el final de la 2021, pero la encontré extraordinaria. Extraordinaria. Vamos a hacer a la antigua, a la antigua, a la antigua. Extraordinaria. Preparen las armadas, vamos para allá. Uf. Oh, extraordinario. Extraordinario. Y al final, cuando se están los dos mirando, que cae ese círculo, y los dos mirándose, oh, increíble. Y también la manera en que, es que el final en sí me encantó. Me encantó que mostraron que Flash podía hacer eso antes. Entonces, como que lo prepararon para que cuando lo hizo, cuando hizo la parte final, que él pudo retroceder el tiempo. Entonces, tú ya como que lo entendías. No fue algo de la nada. Y increíble. De la nada, entonces, justo él toca Cyborg. Cyborg tiene esa visión con su familia. Increíble. Ahí te da, te hace sentir el dolor que está viviendo Cyborg. Al mismo tiempo, antes, hablando de Cyborg, te hace ver lo lindo del personaje que él tiene cuando ayuda a esa mujer que está pasando por un momento difícil y le regala cien mil dólares, le pone cien mil dólares en el banco. Uno ve más de Cyborg, te encariña más con el personaje. Y te da ganas de verlo de nuevo en alguna otra película. Cuando en la versión 2017, ¿y este weón qué está haciendo aquí? Paquistán, Paquistán, eso es todo. El Cyborg, no más y ya, ok. Muy, muy, muy bueno. Sí. También lo que me gustó mucho de esta versión de Zack Snyder fue que cada personaje tiene un papel súper importante. No así como ocurre en otras películas de superhéroes, como por ejemplo Avengers, que es un puñado de todo y todo, hacen todo y todo, todo. No, 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 aquí cada personaje tiene un rol que si hubiera faltado, no se hubiera podido lograr la meta final. Entonces el guión está, pero impecable. Sí. Le a gusto ver un guión tan bien trabajado, estudiado. Y te digo algo más, se hablaba de que Zack Snyder tenía una versión que era, finalmente fue la que se transmitió hace una semana y media más, que era oscura, dark, que era violenta, sangrienta, que no se entendía nada, que era una película demasiado adulta. Y ¿sabes qué? Yo no sé quién vio esa película porque esta película no es así. Es buena, brillante, agradable. Sí. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que tu comparación viene con la crítica que la da mucha gente. Cuando al principio... Ay, es que hay que compararla... Hay que ver desde el principio. Cuando Zack Snyder empezó a traer este mundo de DC, él es conocido por eso. Él trae una cierta oscuridad. El problema es que la gente no aceptó esa oscuridad porque eso salió en el momento más grande de Marvel. Y Marvel es otra cosa. Marvel, las películas de Marvel son otra cosa. Entonces quizás el público en general estaba tan acostumbrado a ver el estilo de las películas de Marvel. ¿Cuál es el estilo de las películas de Marvel? Que tenga mucha idea, que sea para toda la familia, que los personajes caguen de la risa. Tú mencionaste en uno de los episodios que hicimos en el rincón anterior que Ant-Man, por ejemplo, el hombre hormiga es básicamente un comediante que tira chiste, 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 tira puro chiste, chiste, chiste. Y ahí, ¿entiendes? Entonces como tenía mucho de eso, entonces la gente se acostumbró a disfrutar este estilo de cine con películas de superhéroes. Entonces sale Zack Snyder con este tipo, que es totalmente diferente. Yo creo que la gente no... La sorpresa fue que lo sacó de onda y quizás por eso no apreció lo que Zack Snyder ha hecho. Pero ya han pasado cuatro o cinco años y el público... Yo creo que el público ha evolucionado y también diferentes... Por el otro tipo de contenido que ha salido, te mencioné series como The Boys, como Umbrella Academy, todas estas series como que han preparado el camino para que la gente ya se acostumbre a ver... También hablamos de una película de tres, cuatro horas. Ok, ya está más acostumbrada y ahora dice, ¡guau! Se pasó. O sea, Justice League, comparado a la otra, le saca la... Le saca la cresta. Es algo increíble, pero no lo pudimos apreciar en el momento. Y tampoco lo hubiéramos apreciado porque, créeme, nunca hubiéramos visto nosotros una película de cuatro horas. Tuvieron que pasar muchas cosas para que nosotros pudiéramos ver esto. Sí. Mira, por ejemplo, ahora la parte de la Amazonas todo ese capítulo dedicado a ella, pero es una maravilla, pero maravilla. Sí. Es un placer visual ver todo lo que se logró. El cambio del Stephen Wolf, de cómo es, de cómo era el 2007 ahora. A veces esto nos hizo recordar lo ordinario que era Stephen Wolf. Cuando lo vimos, ¿cómo es un malo? Pero cuando vimos este, decimos, ¡guau! ¡Qué ordinario era Stephen Wolf! No tenía ningún tipo, no tenía ningún motivo como para hacer el mal. Era un típico villano. Y ya. Sí. Yo te voy a explicar algo. Stephen Wolf en los cómics es un personaje totalmente insignificante. No es nada. Es nada. Es el tío de Darkseid y... un lacayo de él y listo. Eso es todo. Nada más. presentarlo en la película de La Liga de la Justicia es como complicado porque realmente no es... No es un villano importante. Pero a lo que voy es que la manera en que Zack Snyder lo trató como el primer enviado de Darkseid, porque él va a llegar después, me parece que es real. Le achuntó, pero justito. ¿Sí? Oye, ahora. Dime. No, que... Quiero que tú me digas qué cosa no te gustó de la película de Zack Snyder. Ok. Mira. Un buen punto. Porque nosotros estamos hablando... Ustedes claramente no se dan cuenta que a nosotros nos encantó la película. Pero hay que reconocer que esta película no fue perfecta. Yo creo que una... Hay escenas que estuvieron de más en mi opinión. Por ejemplo, si exagerarás, un poquito con la cámara lenta, hubo escenas de cámara lenta que no debieron estar ahí. Al principio, por ejemplo, cuando Aquaman se tira al océano y está la galla cantando... Esas rubias cantando... No, no... Ok. Ya no era necesario. Pero yo creo que... Y así hubo varias escenas como que quizás no... Quizás pudieron haber sido un poquito más cortitas para que... Pero aparte de eso, no es que... De verdad no tengo ningún problema, nada que me acuerde que sea que no me gustó. Quizás... Mira, hay una parte muy emocional... Quizás... Es que... Ni tanto, pero lo voy a contar. Una parte muy linda, muy emocional que pasa entre Louis N. y Martha, la mamá de Superman. A ese punto iba a llegar yo. A ese punto. ¿Vos sí? ¿Qué opinaste tú de eso? ¿Está de más? ¿Está de más? Ok. No, no, no. Mira, mira. Es que es una escena muy emocional, muy linda. Pero cuando te revelan y sale el ojo rojo, es como... ¡Ah! Te quita toda la emoción porque es como que tú lo entendiste y todo. Es como... Ah, ok. Te quita la emoción porque tú pensaste que la... Te das cuenta que la Marta no era la Marta. Y al final te acuerdas que el marciano... Entonces, me hubiera gustado que eso lo hubieran revelado al final. Claro. Perfectamente. Sí. Eso es... Yo, mira, de las cuatro horas yo esa parte creo que está como de más. Me hubiera gustado que fuera la mamá de Clark y listo. Y queda ahí perfecto. No le he puesto al detective marciano en esa situación. No, no, no. Exacto. Exacto. Ahora, mira, yo creo que es un gran error de la película. Pero mínimo, ya igual, ya no importa. Cuatro horas igual. Ahora, te quiero dar un dato. Dime. Originalmente la Liga de la Justicia son siete, no son seis. Ya, originalmente es Aquaman, Batman, Mujer Maravilla, Superman, Flash. Ahí van cinco. Ya. Después viene el detective marciano y Linterna Verde. Claro. Esos son los los Super Siete. Se le llamó por primera vez. Pero, Linterna Verde, como se sabe, estuvo planeado, pero lo tuvieron que sacar por la mala crítica a la película que tuvo el 2011, Green Lantern. Y detective marciano aparece, pero un cameo, no más. Y como están los tiempos modernos, Cyborg, originalmente, no es miembro original de la Liga de la Justicia. Jamás lo fue. Interesante. Hace pocos años lo ascendieron a la Primera División porque él pertenecía a los T-Titan y a otra agrupación que se llama Doom Patrol que también pertenece, son dos agrupaciones distintas dentro del universo DC. Entonces, como la Liga de la Justicia necesita abarcar otro tipo de no sé, ¿cómo se le llama eso de referencias culturales? Entonces, Nitano, una persona de color. ¿Tú crees que esa fue la razón? Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, la serie animada de la Liga de la Justicia del año 2001 hasta el 2003 crearon a un linterna verde, John Stewart, de color, justamente para darle un toque más diversidad a eso, esa es la palabra. Entonces, ¿dónde está el latino o dónde está el chino? Mira, sí, mira, hay un mexicano, americano-mexicano, Blue Beetle, el escarabajo azul, que también es un superhéroe, que pronto también va a salir en una película. Y hay una mujer... Porque son tan ordinarios y siempre hay tirándonos caca, tirando ahí a los latinos el peor más ordinario, pero qué bueno que es por lo menos algo decente. Y hay una niña que es del linterna verde. ¿Verdad? Boliviana. Ah, qué bueno. Sí, y es de las últimas generaciones de ahora, de los cómics. Así que, vamos bien con los latinos. Me encanta, y en otro show que vamos a ver, mencionan a Chile en el Winter Soldier y en Falcón. Sí, sí. Pero estamos enfocados en esto. Mira, yo escuché también una cosa. Escuché que originalmente la linterna verde, Zack Snyder, iba a grabar una linterna verde. Y en ese cambio, la idea de Zack Snyder era que fuera la linterna verde y no que fuera el de Tío Marciano. Y hasta hubo conversaciones con el Ryan Reynolds para que él fuera el que hiciera el cambio. Pero, pero Warner tuvo un problema inmenso con eso. Le peleó mucho eso a Zack Snyder porque ellos veían esto como que ya se terminó la visión de Zack Snyder, el universo de Zack Snyder, a pesar de que esto salió. Y vamos a tocar esto para terminar el tema cuando terminemos Justice League. Y, Zack Snyder lo peleó y Warner no quería por ningún motivo porque ellos quieren tener la libertad de crear su propio linterna verde, sea quien sea. Entonces no querían que hubiera una linterna verde y ellos se sintieran atados a que pudimos cruzar este... Te digo... No, dime, dime, dime. No es que... Me gustó, digo, lo del Marciano del Tío al final. Me gustó esa cuestión. Sí, sí, interesante. Mira, tengo una duda al final. A ver si tú sabes, o no sé, Ben Affleck en la última escena se ve súper delgado. Eso fue filmado hace poco. Sí, eso fue la gran sorpresa porque decían oh, no vamos a grabar nada, no pasa nada. Y esa fue la gran sorpresa que no, 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 no. Toda la escena final, toda la escena final que es como el sueño fue grabada para esto. Y yo creo que fue una manera de que Zack Snyder como que diciéndole toma esto y para que le hiciera también saber a los fans hey, esto es lo que yo quería hacer pero no me dejaron y también para darle algo nuevo. Yo creo que bueno, lo tomamos sí, demos algo nuevo a la gente porque le va a gustar eso. Pero Zack Snyder fue como bien y también para el ¿Te gustó esa escena final al final? ¿O no? Me encantó pero quedé con gusto a poco, o sea. Esa es la idea. Esa es la idea. Me encantó, te digo, la escena en general no me así como trastornó como a ti pero me encantó la conversación con el el alguazón y él cuando le dice Batman oh, y sí te voy a matar. Qué buena estuvo esa conversación, qué buena estuvo esa conversación. Aunque tengo que decir que igual no me convence de todo el Jerry Little como el alguazón tengo que ser un ¿A ti sí? No me molesta no me molesta no me molesta no es como no es como algo no es no sé no es no es lo mejor de lo mejor No, porque el Joker de Joaquin Phoenix no, pues sí, sí, Joaquin Phoenix es otro Joker claro es muy lejano también al del cómics entonces tampoco lo podríamos comparar con él sí, es otra es otra claro mira ahora quiero hacerte una pregunta respecto a este movimiento nuevo que está saliendo que es el que se reactive el universo de Zack Snyder con el Adjusted League 2 ¿qué opinas respecto a eso? yo creo que no va a pasar yo creo que es complicado yo creo que también para Zack Snyder no le conviene yo creo que Zack Snyder tiene como el mejor final es como que tiene su momento de gloria la gente lo ama vuelve todos van a querer Zack Snyder pero yo creo que ya hizo lo que tenía que hacer yo creo que también Warner no quiere ese tipo de problemas se va como ídolo un dolor un dolor de cabeza para la Warner el Zack Snyder total no se va como campeón y a Zack Snyder no le conviene es como como que está en la casa está en el barrio una pichanga perdiendo 6-1 y de repente remonta wow y gana 7-6 y unos 15 minutos más no, no, no agarra la pelota y se va ya sacó si, te voy a dar un dato por ejemplo en la película de Flash van a realizar un Flashpoint entonces se supone que muchas cosas de las que ya han pasado deberían ser como en teoría borradas entonces lo que haga Zack Snyder en teoría se supone que Flash lo va a borrar así que da lo mismo es un es un dato raro hubiera sido bueno la visión lo que ha tenido todo este este momento que Zack Snyder ha aprovechado de contar muchas historias algo que para mí es impresionante he escuchado que hay crítica de que oh, esto es básicamente lo mismo que pasa en que pasó en Endgame con Marvel y todo ok pero esto iba a pasar en el 2017 o sea escribió esto antes de todo eso y eso claro entonces mucha gente yo he escuchado que dice oh, esto es una copia de Marvel no, o sea yo creo que ni siquiera es una copia de ninguno de los dos solamente que cuando estás haciendo cosas de superhéroes generalmente tienes que regresar al tiempo aunque no te guste a ti todo eso pero siempre como un tema del tiempo como para poder arreglar muchas cosas no sé pero no no creo que que se reinicie ¿te gustaría verlo reiniciado? sí me gustaría mucho me encanta ver ese tipo de juego con el tiempo ya pero pero también sabes que igual DC tiene tú ok entonces pero ok tú a ti te gustaría a mí también me gustaría si dicen Zack Snyder va a continuar esto y va a haber un Justice League 2 y 3 donde vamos a ver la parte del futuro y donde vamos a ver que eventualmente eran como las las pesadillas claro ok ahora la apuesta ¿qué dices tú? ¿vuelve o no vuelve? yo creo que Zack Snyder está totalmente comprometido con una posibilidad de poder continuar pero yo creo que la Warner le va a decir que no ¿por qué? porque viene Flash con su Flashpoint y también viene los Linterna Verde Corp serie para HBO Max entonces ya la Warner está con otros planes si no no puede retroceder va a salir un Shazam un Shazam 2 viene un Aquaman 2 vienen varias películas que va a venir también un Wonder Woman 3 una mujer maravilla 3 que tiene que arreglar la cagada que hicieron con la segunda que fue horrible mala película entonces de verdad van a estar ocupados por 5 o 6 películas entonces y también viene Black Aram ojo viene Black Aram que falta filé en esa película yo creo que es que fíjate que ya estamos el hecho que vimos Justice League de Zack Snyder es ya un milagro que nunca esperamos es un premio sí es una joya de la vida que nos dan totalmente sí totalmente ese es mi consejo para la gente véalo con la expectativa de como una serie si tú la como una serie así como ves un Real Academy como un The Boys que lo he mencionado varias veces no quiero sonar repetitivo te va a encantar esta cuestión si lo empiezas a comparar con Marvel ahí vais a tener problemas o también estoy de acuerdo contigo va a decir demasiado cámara lenta ¿por qué Aquaman está tirando si le importa tanto el océano ¿por qué está tirando la botella al océano? ¿o por qué está desperdiciando esa poleta? ¿por qué se la saca en cámara lenta? ¿por qué tiene que demorarse 10 minutos esa escena? etc. sí mira hablando de eso mismo las escenas de la 2017 cuando Flash corre es más rápido se ve el movimiento del más lento pero lo que va pasando por él pasa más rápido es una cosa buena que hizo el otro director ok y lo otro que te puedo decir que en cada escena que por ejemplo Aquaman cuando bota la botella sale un tema una música sí un tema triste apagado cuando Flash va a rescatar a la niña del auto triste y apagada la canción ¿me entiendes? y lento esa es una buena crítica negativa de la película ojo yo hubiera puesto un poquito más de tan 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 y toma a la niña ¿listo? ya listo eso oye si tú conocías Zack Snyder él quiere que tú sientas el dolor de estos superhéroes superhéroes para él si uno los ve de un punto de vista más realista que igual es súper difícil verlo así pero si son personas que 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 su trabajo su labor su misión es sacar toda la basura de la gente y entonces él lo ve de un punto de vista que es imposible que esta gente sea feliz o sea tiene un lado oscuro porque ellos viven en la oscuridad ¿entiendes? en la misma versión de Batman que ojo que a mí me encanta este Batman a mí me encanta el Batman de Affleck me encanta un Batman que ya está en sus 40 y se dijo ya se olvidó de todo y dijo no, no yo siempre fui bueno no matando a nadie me aburrí de eso él dio muchas cosas fuertes en su vida y ahora es como que como que no le importa me encanta esta versión de Batman me encanta ver eso así que es Zack Snyder solamente la manera que nos muestra el dolor y la oscuridad de estos personajes principales bueno ya se nos acaba el tiempo pero te tengo que hacer la pregunta la pregunta la pregunta de 1 a 10 de 1 a 10 ¿qué nota le pones? 9 9 ¿tú? ya igual la misma perfecto listo 9 estamos listos entonces yo la recomiendo totalmente véanla disfrútenla coméntenla pero por ejemplo como está dividido en capítulos cada 2 capítulos yo le ponía pausa iba al baño o me preparaba un sándwich y eso eso ayuda mucho para poner pequeñas pausas eso ayuda mucho también porque también ayuda mucho que nosotros ya estamos acostumbrados a ver cosas así en series por eso cuando salió esta película no estamos acostumbrados a ver series de 5 o 6 una serie es buena nosotros podemos ver 5 o 6 7 episodios fácil tú te echas un maratón de una serie que te gusta en un día tienes esa capacidad eso alfetrones es un super poder que tú tengas la capacidad admito yo no puedo yo no puedo te digo Justice League yo lo vi en dos noches admito quiero quiero hacer una recomendación por favor tengo acá un un book un book de de ¿de quién es? a ver mira Clint Eastwood ay ok ya ok un regalo de cumpleaños que me llegó de mi amigo Pelayo trae 20 20 películas y está maravilloso se llama Clint Eastwood 20 film collection totalmente recomendable eso lo recomiendo muy bien y también quiero saber qué pensaron ustedes de Justice League mándenos sus comentarios a una comunidad en una comunidad de cine los que nos gustó lo que nos gustó qué les gustaría ver les gustaría ver ustedes esta es la pregunta que yo tiro les gustó y les gustaría que continuara la la el universo de Zack Snyder ahí está bueno entonces estamos despidiendo el capítulo un saludo desde acá desde Metrópolis desde Metrópolis y yo desde Cotton porque es de Cotton no queda otra Cotton claro así que un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente episodio listo chau chau we live in a society where honor is a distant memory isn't that right Batman